Tu me pagaste con penas todo el amor Tu me pagaste con mi querer Es que no hay penitencia cuando al amor se le es infiel Hoy te ocurre lo mismo y el que las hace le ha de volver Es que no hay penitencia cuando al amor se le es infiel Pues entiendo que la segunda vez lo vuelve a hacer Y ahora me pides amor, amor, amor Yo ya no quiero decir ilusión, amor Si quieres vete con él porque tú eres mujer infiel Y ahora me pides amor, amor, amor Yo ya no quiero decir ilusión, amor Si quieres vete con él porque tú eres mujer infiel Oye mi reina ¿Cómo me has pagado mi vida? Barranderos de Colombia ¡Hueva! Es que no hay penitencia cuando al amor se le es infiel Hoy te ocurre lo mismo y el que las hace se le ha de volver Y aunque estés de rodillas suplicando regresaré Pues entiendo que la sé una vez lo vuelve a hacer Y ahora me pides amor, amor, amor Yo ya no quiero decir ilusión, amor Si quieres vete con él porque tú eres mujer infiel Y ahora me pides amor, amor, amor Yo ya no quiero decir ilusión, amor Si quieres vete con él porque tú eres mujer infiel Y ahora me pides amor, amor, amor Yo ya no quiero decir ilusión, amor Y ahora me pides amor, amor, amor Yo ya no quiero decir ilusión, amor Y ahora me pides amor, amor, amor Yo ya no quiero decir ilusión, amor Y ahora me pides amor, amor, amor Yo ya no quiero decir ilusión, amor ¡Gracias!